vamos a poner el pache aquí antes de que caiga la gotera canelo ya perdiste no me vengas inflar hoy ahora yo sé que ustedes van a sacar el código chica por la trampa por el truco por la mentira por las votaciones esas que todos van a ser un fraude y el conteo después ya sabemos que perdieron o sea no vengas a inflar aquí no vengas a decir no vengas a nada vimos las encuestas en las redes sociales vimos a la gente vimos de todo ok pero lo que quiero que ustedes analicen cuáles como en el medio un ciclón la gente anda con la propaganda pero a pelota de propaganda en el medio un ciclón que tú sabes que están preocupados es el dinero para las casas el dinero para resolver comida para apuntalar albergue pues hago un ciclón en cuba el aguacero coge las casas y las tumbas después sale el sol y tumba las casas pasa una lagartija se tiene un peo y el peito tumba una casa y de momento esa gente propaganda cosas poniendo niños formando que si el sí que si de momento inflando lo que si a la muchachita esta de esta muchacha de matanza janir y sariego cogieron a su hijo para una propaganda el código sin permiso de ella entrevistando niños mandaron entrevistar a los niños de tai tai freedom forever anticomunista fíjate tú que gente más sucia como después salió este tipo diciendo por cada cinco votos bajo una circular de que hay que anular cuatro cada cinco votos no hay que anular cuatro y tú te quedas y dice pero mira todo a la payasá que los están armando en su supuesto acto civil y de democracia votando gente de los trabajos creando en etensa tomando un mensaje y te dice participa en el voto si el momento te petesa te manda mensaje para atrás es todo el país así de momento todo ahí sí 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 obligado pero obligado de supositorio te lo meten y sabemos que todo va a ser mentira porque además todo este desespero lo que dice es que ustedes saben que ustedes perdieron y ustedes lo que pasa que tienen que montar la pantalla de pantomimes descaro la mentira el david copperfield comunistón del ilusionismo mentiroso pero ya sabemos que que perdieron pero cubano te voy a decir una cosa aquí para que estés en talla esta gente no le preocupas tú esta gente de momento en el medio de la pandemia que no cerraron fronteras para cogerlo fula para cogerlo al cubano que se joda y de momento cogiendo dólares y después el país reventado explotado en kobe pero después durante kobe ya los hospitales colapsados cero medicina cero oxígeno la gente cayendo qué cosa más triste y de repente vendiéndole millones de fula en medicina para cobia sudáfrica medicina que es una operación mafiosa los sudafricanos después la la ministra tandimo dice dios dando el berro porque había sido una operación mafiosa entre militares cubanos y sudafricano pero igual el pueblo que se joda ellos ganando fula ahora mismo el dengue los hospitales las cosas un colapso cero petróleo ambulancia es una ambulancia que casa para los ciclones que se caigan los ciclones que se no hayan ambulancia que los hospitales colapsen que a lo de nosotros el código para meter la fachada está descarada en el mundo porque esto no se trata ni de la familia ni del colectivo ltgbi esto se trata de ellos y su propaganda y pintarse de modernos de modernos así con congé modernos para asegurar cositas y después pisarte más a ti todavía fíjate tú ya sabemos ya que todo esto es mentira lo único que quiero poner el parche antes de la botera cuando ellos empiecen con sus trompetonas mentira mentira déjate bailar chachachá que todo es mentirona y te lo estoy diciendo desde ahora para que no infles lo que así que nada todo lo que han tenido que hacer significa que perdieron y perdieron van a perder la gente les va a votar no van a ver una vila de gente que no va a ir a votar porque en democracia en dictadura no se hace nada de votación descarada y más la gente que se va a tener ya perdieron después inflen el globo que ustedes quieran pero ya sabemos que perdieron nos vemos en el próximo vídeo pongo el parche antes de que caiga la gotera y nada perdieron farsantes